¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo base aquí en el canal de Rainbow Six Estamos en el mapa de Oregon, no sé por qué iba a decir el mapa de frontera, jugando con Thorn Amigos, jugando con Thorn, ¿por qué? Bueno, pues porque me iba a pillar un Warden, la verdad Me iba a pillar un Warden y digo, tío, Warden es un poco típico, o la verdad es como Pika a día de hoy Ya un poco clásico incluso, que lo diría Pero bueno, me habéis visto bastante jugar con Warden y digo, pues mira, vamos a cambiar un poquito Vamos a jugar un poco con Thorn también, que es un personaje que no elegimos tanto quizás Y nada, pues eso, acabo de venir de las prácticas, amigos Acabo de venir de echar ocho horitas en la empresa en la que estoy haciendo las prácticas Y bueno, estoy un poco cansado las cosas como son, pero toca grabar, toca grabar y luego toca entrenar Así que pues nada, aquí estamos, ¿no? La vida, lo que tiene Vamos a ver lo que podemos hacer, va Vamos allá, vamos a aguantar 100 por aquí Vale, tengo una allí, está en la ventana doble, perfecto Voy a dar cuidado Juego en principal, porque muy probablemente esta gente suba por principal El enemigo ha encontrado una bomba, ya saben lo que hay que hacer ¿Mala? Creo que me van a subir principal No lo sé por qué, no sé por qué, pero creo que me van a subir principal Vale, vamos a movernos de aquí Vamos a abrir un poquito Para meter un poco de presión Tenemos cámara en principal, maravilloso Esto es buenísimo Esto estoy aquí ya tocando los cojones No me va a molestar aquí el dog, eh, me va a cargar este tío Bueno, vamos a jugar Aguantando tranquilos aquí, tenemos esta cámara que nos va a ayudar mucho ¿Me puede matar el tío? No Vale, estamos muy bien aquí, eh Estamos muy bien aquí, tenemos esta cámara Si se acerca lo sabemos O sea, estamos muy bien Simplemente hay que holden eso y ya está Estamos bien, estamos bien Ya sabéis que un like con una suscripción se agradece, eh, chavales Lo siento por la camiseta amarilla Y no sé, me he duchado, llegué a casa, me he duchado Me he puesto la primera camiseta que he pillado Y lo siento, digo, lo siento Por el hecho de que Vale Tengo otro más Vamos a aguantar, estamos bien Tengo otro más En la esquina, ¿no? Vale Último tiene que estar en blanque, si está en blanque, de hecho Está abajo, ¿eh? Está aquí abajo seguro ¿No? Lo he escuchado, ¿no? Puede ser, chavales O me acabo de zoomar un porro, tío No sé dónde está Ah, está aquí fuera Bueno Entonces los Pido, pido perdón Por la camiseta esta Que llevo Por el hecho de que la cámara Con los colores amarillos Y con los colores Naranjas La serie es naranja Pero bueno, ya me entendéis Con camisetas amarillas Camisetas naranjas Y Con qué colores más Me hacía el puto cambio de color, tío No lo sé Eh, bueno Básicamente De vez en cuando Me veréis En modo pitufo total Veréis la cámara Que se pone Azul Como ahora, por ejemplo Que me cambio Y me diréis Pablo, ¿y por qué no lo pones en Tú? Porque lo tengo en automático ¿Por qué no lo pones tú a Regulado? Porque se puede regular Porque no me gusta El color que coge la cámara Cuando lo regulo ¿Vale? No me gusta No me gusta No sé por qué no he elegido personaje Me quedo en mi puta madre Pero bueno Eh, no me gusta Entonces lo tengo en automático Desde siempre Desde que tengo esta cámara Por el hecho de que creo Que se ve mucho mejor ¿Vale? Por si Porque si lo pongo en manual Bajo mi punto de vista Se ve peor ¿No? Entonces, pues bueno Me voy de las mías Ralladas mías Y Y cosas que Que me pasan, ¿no? En todo esto Pero bueno Eh, que por eso ¿Vale? Os pido disculpas Eh, por eso Cada vez me veis menos Con ese tipo de camisetas O sea, con ese tipo Menos con ese tipo de colores Y tal En los vídeos Porque me jode en la cámara Me jode en la cámara Eh, pero bueno Es lo que hay La verdad He llegado a reventar Y digo, tío Yo que sé, tío Es que si fuese por mí Me acostaba, ¿sabes? Pero bueno Y aquí estamos La verdad Aquí estamos Vamos a reforzar trampillas Creo que la de Miting La hemos reforzado Esta valla ha reforzado Puedo ser O creo que nos hemos fumado un porro Nos hemos saltado Miting Y literalmente Está sin reforzar Creo que está sin reforzar Hay que reforzarla, tío Hay que reforzarla Ah, pues mira La hemos reforzado No sé Es que estamos jugando Porros, tío Yo creo que la ha reforzado Uno de nuestro equipo O sea Nosotros no creo La verdad Vale Vamos a quedarnos Por aquí arriba O sea Me quería pillar a Thor Sinceramente Pero Ya que nos hemos pillado A un Oryx Por estar hablando Aquí con vosotros Pues vamos a jugar Con Oryx La verdad Vamos a jugar un poco En Oryx Está guapo el amuleto De la anterior temporada De Diamante Mola, tío La verdad Llegamos a Diamante De puta suerte O sea Literal Creo que fue incluso El mismo día O al día anterior De terminar la temporada Y llegamos De puto milagro Os lo prometo O sea Por la cara Y sin buscarlo Quiero decir Por lo puto milagro Lo único que buscamos En la anterior temporada Fue Smeralda Ya lo sabéis Que hicimos una serie Y todo Y Y se consiguió Se consiguió Se consiguió Esta gente ¿Qué pasa con esta gente? Esta gente No sé Uh ¿Vamos a la Zofía Por aquí o qué? No creo que me vengas Por el comedor No Sería un poco raro Vamos a ir Para allá incluso Vamos a aguantar aquí Me ha salto Me ha salto la alarma Bueno Hay que irse No se han visto Con el drone Vale Se ha cargado la Zofía Tenemos una más En torre grande Que es las Bueno Están todos por ahí Están todos Pusheando por atrás Está la A también Las escaleras Ah bueno Se la ha cargado Pues los últimos dos Están en túnel O sea que Aguanta a mí Hostia Que han abierto aquí Pues no te vendas De esa forma Coleoncia Ah Te hemos Drone Maravilloso Vale Se ha ido Para la torre grande Ahí está 1 mainstays Vuelve Vuelve 1.000 Más Bien No Vuelve 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 completamente se ha ido para atrás me pensaba que me iba a pusear tan confiado la verdad lo hizo bien o sea me sorprendió que me puse así este tío tiene una bala no creo creo que no tiene la verdad no me esperaba que me pusiese tan confiado y sinceramente dio me lo hizo bien me lo hizo bien tarde tarde en pensar la verdad como se nota en la primera partida en ese sentido porque tarde en tomar la decisión de qué hacer no si piquearle por el pilar o no pero bueno cosas que pasan amigos cosas que pasan en la verdad cosas que pasan vamos a pillarnos una zona una zona perdón que no sé hablar y vamos a darle caña tío vamos a darle caña que ganitas tengo de verano que ganitas tengo de 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 hacer lo que me salga un poco de los cojones e chavales os lo prometo o sea va que ganas tengo tío que ganas tengo de 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 eso tío de no hacer nada tío estar yo sé hacer lo que me apetezca tío hacer no sé tío es que os lo prometo estoy con ese mood la verdad ahora mismo tío es lo puto por momento o sea no lo digo por youtube ni muchísimo menos ya sabéis que aquí ya los más años que voy a los cuatro años casi cinco años ya y joder para mí esto es una rutina o sea me gusta mucho youtube sino no no llevaría tanto tiempo vaya pero sí que es cierto que yo que sé hay cosas tío que por ejemplo las prácticas estas tío estoy deseando terminarlas porque yo sé digo o sea me rayan cosas de las que obviamente me tengo que rayar porque es normal pero no me apetece sabes lo que te quiero decir como que no me apetece rayarme por ese tipo de cosas que me están pasando pero a la vez pienso digo es que es normal que te pase lo que te está pasando y es normal que te plantees cosas o sea aunque te rayes por cosas que sabes ahora mismo es que es lo más normal del mundo sabéis pero es que a la vez me da pereza tío o sea porque no me apetece estar sabes que estaba haciendo el papel se va para arriba me gustaría poner alguna alguna trampa de por aquí no pero llegamos tarde llegamos tarde antonio hay trampa de mierda puesto tú qué barbaridad qué barbaridad si esta gente va a ponerse a explorarlo bueno bueno vamos a un tío aquí tenemos allí en blancas y yo los otros no sé dónde están Vale, ya lleva esto, va a piquear ahora, ahí está. Vamos, estamos viniendo por aquí. Vale. Está en el sitio, sí. Vamos. Es increíble, o sea, estoy apuntado. No sé lo que hacen. Es increíble. O sea, wow. Es increíble. No lo comprendo como le entran. Ay, de verdad. Son cosas que obviamente no dependen de nosotros, ¿no? Yo me iba a cargar a la jingesta. Estaba completamente seguro de que le iba a hacer el lío si me venía por aquí por la bomba. ¿Sabes? Pero bueno, yo lo sé. XD, igualmente le hemos metido una ronda, ¿eh? Tipo, perdón. Le hemos metido dos rondas en defensa. No está mal, la verdad. Ahora en ataque con que sepamos atacar y tal. O sea, un buen ataque mínimamente yo creo que se gana. Vamos a pillarnos un ace y no se pillen ellos a ningún breacher y vamos a intentar abrir lo más rápido posible la zona de trofeo, la zona de oso, ¿vale? Así que vamos a ver lo que podemos hacer. Vale, vamos allá, chavales. Efectivamente no se van a pillar ellos a ningún breacher y nos lo tenemos que pillar nosotros, pero no pasa nada. Lo comprendo y lo entiendo. No, la verdad. Es el trabajo más... que menos apetece hacer, ¿no? Pero bueno. Vale. Uh, cojo con esto. No vaya a ser que nos vayamos a llevar un susto ahora por tontos. Magnífico, cabrón. ¡Eres buenísima, tío! ¡Nice! Para hacer la pela aquí. ¿Por qué no puedo hacer la pela aquí? Gracias. ¡Eres buenísimo, cabrón! A ver cómo está ese. Ojo. Vale. Vale. Vale, tenemos un tío aquí, ¿eh? Vale, por eso se nos va a saltar. Vale, perfecto. Lo tenemos en... en esto. Guión. Vale, vamos a abrir ahí ya que podemos. Vamos a meter un poquito de presión. Te voy a piquear a este tío por aquí. 100%. Tenemos al otro en ático. Vamos a... usar el otro drone que tenemos aquí, ¿eh? Vale, magnífico. Menos más que es malo, si no. Si no estamos jodidos, atores. Bueno, lo tenemos cerca de la puerta, tú. It's closed door. Be careful. ¿Dead? ¿Vale? 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 Vale, perfecto. Hay que entrar. Hijo blancas. Morfa. Magnífico. Estupendo. Vamos a plantar. ¿Ya que podemos? ¿Te puedo plantar a qué? Magnífico. ¡Increíble! ¿Qué? ¿Y ese wallboard qué? Hostia, pero esto qué es, eh? ¡Buena! Bueno, que se ha cargado a todo cristo este pavo, tú. Se ha hecho como una triple o una cuadra, tú. Vaya tela, tú. Vaya wallboard le hemos metido a ese, ¿no? De pura chorro, además, eh. Increíble, tío. La madre que me parió, tú. Bueno, van a ir abajo. Eh, si no van abajo, pues bueno, felicidades. Nosotros vamos a hacer exactamente lo mismo. Y vamos a ver qué tal sale. Vamos allá. ¡Vale, vamos allá, challenge! No sé ni dónde coño están, la verdad, porque está viendo TikTok. No, no voy a mentir. Eh... Vamos a dronear esto. Vamos a ver qué tal está. A ver. Vale, están abajo. Maravilloso. Bueno, pues vámonos. Oye, ¿podríamos meternos por principal? También te digo, eh. Pero bueno, no creo que estén haciendo spam pick por esto. Si no me van a follar el culo, no pasa nada. Vamos a meternos por atrás y vamos a abrir por atrás el tirillo, creo, ¿no? A ver. Lo podríamos hacer por principal también, pero lo más fácil es hacer esto, ¿no? Y a la vez lo más difícil. ¿Por qué? Porque es lo que primero van a defender los defensores, ¿no? Obviamente. Vale, tenemos un escudo aquí. Ok. Tenemos a mi prima Antonio ahí. Maravilloso. Vamos a piquear. Yo sé que sé. ¡Estoy recargando! Vale, bueno. Es un smoke. No me preocupa. Vale. Tenemos ahí un Banshee. Ok. No tenemos a nadie piqueando esto. Tenemos a un tío aquí. Tenemos a otro en la puerta. Vale. Es que aquí hay tres tíos. Básicamente. Son dos. Tiene que... Tiene que... Tiene que pushear la Ico. Ico, push, push, push. Tiene que pushear la Ico. Tiene que ir bajando. Nos cargamos aún no fácil. Pongo más munición. Bueno, eso es. Maravilloso. Esa era el kit de la cuestión. Lo que nos hace ganar o perder. Vamos a abrir ahí. Vamos a aguantar este ángulo un segundito. ¿Por qué no? Malo. Pero, cabrón. Pero, cabrón, Pablo. Pero tú estás fumando porros. Qué malo eres, hijo de mi vida. Bueno. Menos mal que por lo menos mi equipo ha sabido hacerme la refrag. Pero qué fácil era hacerme la play. Y qué putamente malo soy. Es increíble. Bueno, pues nada, chavales. Sí, sí. Soy muy bueno. Soy muy bueno. Estuvo increíble. No, qué malo soy, eh. O sea, me cargaba el casón muy fácil. Pero le fallé todo. O sea, me equivoqué. Le di a la R. Le di a recargar. Me puse a recargar en frente suya. Magnífico. Bueno, pues nada, chavales. Espero que os haya gustado el vídeo. Like, suscripción, se agradece. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Adiós, adiós.